¿Qué es, Juliel? Hace poco comí una rica pizza de esas grandes y la verdad si la disfrute mucho y dime tú que has comido. ¿Qué? ¿Qué es tu p***? Que solo puro a noz y verga. ¡Haca, jaca, 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 que p*** pobre cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Para el güey que me insulta.